Yaclava parece hoy un pueblo fantasma, pero supo ser un floreciente centro turístico en el norte kurdo de Irak. Luego de la invasión de Estados Unidos en 2003, esta era una de las pocas áreas estables y prósperas que atraía a turistas con sus paisajes, buen clima y sitios históricos, pese a las duras luchas en el sur. Los hoteles y apartamentos, repletos hasta hace poco, están cerrados o vacíos. Una reciente ofensiva de seguridad y la constante lucha de las fuerzas turcas e iraquíes contra los rebeldes del Kurdistán ha mantenido alejados a los turistas. Tenemos 65 cuartos en este hotel. Hicimos grandes reparaciones para dejarlo listo para una buena temporada turística, pero no usamos más de cuatro o cinco al mes por la caída de turistas. En la norteña ciudad de Arbil, el descenso del número de los visitantes es particularmente desafortunado. La ciudad había crecido en los últimos años, pero el incremento del precio de la alimentación y el alojamiento ha provocado que los turistas visiten países vecinos. Los principales turistas iraquíes que vivían en la región central y sureña del país comenzaron a ir a Siria, Beirut y Amán porque es más barato y tienen mejores servicios. En este hotel en Shaklawa, todo está en condiciones, pero no tienen otra alternativa que cerrar. Cerramos el restaurante porque no había turistas. No tiene sentido abrir solo por unos pocos clientes. Es una pena que tras un breve retorno a la normalidad en Irak, los turistas le estén dando nuevamente la espalda. Gracias. 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 Gracias.